Cientos de habitantes de la cabecera municipal de Tila marcharon hoy en Yajalón, municipio donde están desplazados desde el pasado 7 de junio, para pedir al gobierno federal que existan las condiciones para regresar a sus casas luego de los hechos de violencia del 4 de junio. La verdad, me dicen mucho, no, aquí estamos muy bien, aquí gracias a Dios, pero queremos regresar a casa, todos queremos regresar a casa, pero aquí es exigir al gobierno, es el que tiene que sentarse, no nosotros agarrar un arma, no sé cuántos de aquí cuando estuvimos encerrados, porque como dicen, no van con ustedes, tú te llevas, tú no, no, todos lo sufrimos, todos sentíamos el terror, escuchábamos gritos y en ningún momento decidimos agarrar, ni siquiera por la mente una navaja, era el Rosario. Fue el 4 de junio cuando un grupo civil armado, al que acusan de cobro de piso, ingresó a la cabecera municipal de Tila y causó terror en los habitantes, quemaron casas, vehículos y eso obligó que el pueblo quedara vacío cuando hubo las condiciones de salir, cifras oficiales estiman que en un inicio estaban en albergues más de 4 mil personas, y por ello marcharon y solicitaron que el gobierno federal restablezca la paz en Tila, donde muchas familias estuvieron escondidas en sus propias viviendas hasta por 3 días, sin alimentos. Y así estuvimos los 3 días de invierno, pero gracias a Diosito estamos para contarlo, hay vidas que se perdieron, ahora sí que sea el gobierno quien tenga que dar una respuesta, que no diga que ya estos poco a poquito se van a regresar porque ya no hay forma de ayudarlos, porque es pleito, como decía Andrés Manuel López Obrador, esto es pleito entre pobladores, yo no me estoy peleando con mis vecinos y saco armas, yo no he visto que mi pueblo conozco, ahí nací, ahí crecí y yo no estoy viendo muertes de 10 años para atrás a cada rato. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.